Francisco de Quevedo A un hombre de gran nariz, soneto Érase un hombre a una nariz pegado Érase una nariz superlativa Érase una alquitara medio viva Érase un pez espada mal barbado Érase un reloj de sol mal encarado Érase un elefante boca arriba Érase una nariz sallón y escriba Un ovidio nasón mal narigado Érase un espolón de una galera Érase una pirámide de Egipto Las doce tribus de narices era Érase un naricísimo infinito Frisón archinariz, caratulera Sabañón garrafal, morado y frito Altyazóntenso Gracias.